Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Skyrim. Si mal recordáis, acababa de descubrir, bueno, de devolverme a mí mismo esos tres libros perdidos. Y ahora tengo que hablar con algún tío de esta escuela, aparentemente. ¡Oh! Han traído la bola aquí. ¡Qué guay! No me lo esperaba. ¡Ojo de Magnus! No puedo activarlo, aparentemente. Sí, sí. ¿Por qué este está ahí? ¿Qué hace? ¿Qué haces, tío? Están todos locos. A ver, tengo que ir aquí. Arcanium. Hablar con el tío ese sobre los libros perdidos. Pues hablemos. No los he leído porque... No los he leído. No, porque soy muy vago. ¿Tengo que hablar con este? No. Con este. Un orco. No quiero que trates mal a ninguno de estos libros. Vaya, vaya. Y parece que vuelves de una pieza. Sí. Gracias. Les echaré un vistazo a... Noche de lágrimas, ¿eh? Recuerdo este libro. Vaya. ¿Lo has leído? Si no recuerdo mal, te... Y... Toma. Supongo que te lo has ganado. Sí, sí. Eh... Buenas intenciones. Tenía que haber salido fuera. Joder. Cajo en puta. Pero yo no quiero eso. Me ha dado un montón de libros. Oh... Joder, cuántas cosas me has dado, tío. Dios mío. Leer. Oh, bueno. Al menos me dan cosas. En cambio de... ¿Qué? Si... Eso no. Bueno. A ver si los se los puedo vender. Muy bien. ¿Por qué no me sube destrucción esto? Lo habré leído ya. Eh... Te los puedo vender. Libros. Sí. Te los puedo vender. Eh... No quiero esto. No quiero esto. No quiero esto. No quiero esto. Eh... No quiero esto. Ni esto. Ni esto. Ni esto. Muchas gracias. Hasta luego. Bla, bla, bla. Ese es mi despedida. Ese despedida. No cuadra. No cuadra. Voy a volver a mi casa en carrera blanca para dejar... No quiero subir ahí. Para dejar toda la mierda que llevo encima. Así... Skyrim. Así tengo un poco más de espacio en el inventario. Eh... Ah... ¿Dónde estoy? Estoy en la muralla. Que guay. Vamos. Mapa... Carrera blanca. ¿Dónde está? Aquí está. Sí. Viajar rápido a carrera blanca. Un casco con... Un montón de cuernos. La novia de ese tío... No... No era muy buena persona. Ya está. ¿Dónde está mi casa? Mapa local. Hogar de la brisa. Está aquí al lado. Supongo. No lo sé. ¿Es esto mi casa? Aparentemente. Sup. Es mi casa. Recuerdo este sitio desolado. Eh... No quiero centrarme en la mesa. Me acaba de sonar el móvil. No sé por qué. Porque tengo el sonido apagado. Un momento. A ver si es algo importante del canal. Entiéndete. Gracias. Eh... Es un email. Pero no es nada. Es un spam. Joder. Al menos me mandan spam. Dicen que... La auténtica soledad es cuando no te mandan ni spam. A tu... Correa. A mí me mandan. Conmillo de joker peso. Poco. Vale. Voy a dejarlo. Eh... R, R. R, R. Todos. R, R, R. Bien. Eh... Fragmentos de alma. Ganzúas. Gemas. 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 Herramientos de balsamar. ¿Para qué quiero eso? Pero bueno. Ahí está. Hueso de dragón. Por supuesto. Mineral de hierro. Mineral de oro. Pieles. 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 Tiras de cuero. No. Bueno. Ya me he despojado de bastante peso. Y bueno. La ropa que me he cogido puedo venderle luego a gente. De hecho voy a venderla al mago de aquí, de esta ciudad. Que además tengo que hablar con el tío ese. Que me puede mejorar la vivienda. ¿Dónde está? Cool. Un poco de lag mi personaje. Sí. Corre. Corre. Abre. Vale, veamos. Lo siento, tía. Se ha muerto tu amiga Lidia. Es una pena. Pues no me lo quites. No, quiero robar nada donde está el mago. Aquí está. Ya me las sé mejor que tú. Tiene 500 de oro. A ver qué le puedo vender. Estas túnicas. Sí. Muy bien. Adiós. Sigo durmiendo. Ya estoy en Ibernatia. Si mal no recuerdo, este tío vivía aquí arriba en alguna parte. El problema es que recuerdo mal. Aposentos del Jarl. Tiene que ser por aquí, por alguna parte. Carga, carga. Por aquí a lo mejor. Sí, Provencia. Sirvo al Jarl Valgruf como administrador. ¿Cómo podía mejorar mi casa yo? ¿Cómo podía mejorar la casa? No me acuerdo. El Jarl está muy ocupado, como te puedes imaginar. Tal vez yo pueda ayudarte. Pues no puedes. Pues no puedes. Mi intuición, en forma de Google, me dice que hay que esperar a que ese tío se acerque al Jarl. ¿Puedo esperar dentro de la casa? Sí. Son las 1.45 AM. De hecho, es justo la 1.45 en la vida real. No os lo vais a creer. Justo la 1.45. Brutal. Vale. Pues... Esperaré 7 horas. Vaya coincidencia. A ver si ya ha bajado este tío. No, no ha bajado. Una hora más. El Jarl está aquí y tú también. El Jarl está muy ocupado, como te puedes imaginar. Me encantará. Y por su... Ahora, ¿qué te gustaría comprar? Bueno, no cuesta tanto. Muebles para la cocina. Sí. Decoración para el desván. Decoración para el comedor. Voy a comprarlo todo. Muebles para el dormitorio. Muebles para la sala de estar. Y el laboratorio de alquimio no lo voy a comprar. Porque vale mucho y no me sirve de mucho. Bueno, me quedan 1.500 de euros. Aún basta para un poco. ¿Dónde está mi casa? ¡Mi casa! Sigue gritando aún. Sí, sí. Tú eres un gusano. Yo soy un... Dragorborn. Esto es mi casa. Sí. Mi casa es la pola. Esto es otra cosa. Fijaos. Hasta hay pan y todo. Esto sí que me gusta. Con un poco de cerveza y todo muy bonito. Muy bonito desde el buco. Muchísimo mejor, ¿eh? Muchísimo mejor. No. Dejar la pata de conejo aquí. He dicho... Voy a dejar las... Palitas patas de conejo. Vale, acabo de destrozar todo lo de decoración. Pero bueno, que le den. Bueno, podría robar cosas por ahí y dejarlas aquí. Pero bueno, esta es mi casa. Sí. Y ahora vuelvo a Ibernalia. A seguir con mis misiones. Buf, ya he explorado bastante el mundo. Fijaos. He explorado toda esta zona. Y aún soy nivel 11. Ay, que joderes. Sí, viajar rápidamente a Carrera Blanca. A Ibernalia, que diga. Otro escudo guay. Y no tengo ninguna. Aunque bueno, con el mana infinito que tengo. Que parece ser que simplemente... Ocurre porque... Porque tengo muchísima maná. Gasto muy poco en esos hechizos. Y se me regenera en nada. Que bueno, no es de que sea ningún problema. Sí, sí. Lo que tú digas. Eh... A ver, ¿a dónde tengo que ir ahora? Espera, ¿a dónde tengo que ir? Eh... Jota. Leínda prohibida. Buenas intenciones. Habla con Tolfdir. ¿Dónde está Tolfdir? Aquí está Tolfdir. Me alegro de ver... ¿Ah, sí? Sí. ¿Tiene alguna información sobre nuestro maravilloso descubrimiento? ¿Es el libro que habla sobre algo enterrado bajo Sartal? ¿Algo que llevó a hombres Iber a luchar entre sí? Tendré que recordar volver a leérmelo. No me acuerdo bien de los detalles. Soy incapaz de dejar de mirar por lo que se ve. Sea lo que sea, su belleza no se parece a nada que haya visto hasta ahora. Si me permites un momento, he pensado que podría hacer unas pocas observaciones. ¿Ya está? No se parecen a nada que habíamos visto antes. Elliot, Doemer, Daedricum, ni siquiera Falter. Ninguno coincide. Realmente curioso, ya lo creo. No estoy seguro de que tu nivel de armonía sea tan alto como el mío. Ya dos mil muchos años de la experiencia, pero ¿puedes sentir eso? Este objeto maravilloso, prácticamente irradia magia y sin embargo, no se parece a nada que haya visto antes. El archimago Aren está trabajando muy intensamente. Esperamos tener más información pronto. Me temo que debo interrumpirnos. Tengo que hablar inmediatamente con tu asociado. Es urgente. Esto es terriblemente inapropiado. Estamos sumidos en una investigación muy seria. Sí, no dudo de su trascendencia. Sin embargo, este asunto no puede esperar. Vaya, estoy bastante seguro de que nunca me han interrumpido de esta forma. ¡Yo sabía! Supongo que continuaremos con este asunto en otro momento. Cuando podamos evitar posibles interrupciones. Quiero que vengas conmigo inmediatamente. Vamos. Seguro que me va a atacar, Orgosi. ¿De verdad? Bueno, permíteme que te aclare la situación. Me gustaría saber por qué hay alguien aquí en el colegio que afirma pertenecer a la Orden Sijic. Y lo que es más importante aún, me gustaría saber por qué pregunta por ti en concreto. Así que vamos a tener una pequeña charla con ese monje y averiguaremos exactamente qué es lo que quiere. Vaya, vaya. Aquí soy yo quien hace... Lo único que necesitas saber es que la Orden Sijic es una organización... Ya han tenido conflictos con el dominio de Altmer en el pasado y no tengo intención de que eso suceda aquí. Este es el monje, supongo. Hay pocos lugares en los que uno pueda dedicarse a mi trabajo sin temor. Pues no, no es ese el monje. Ve a hablar con ese monje y averigua para qué ha venido y cuándo se retirará del recinto del colegio. ¡Oh! ¡Qué raro eso! Por favor, no te alarmes. No vengo a hacerte daño. ¿Ha parado el tiempo otra vez? ¡Qué pasada! ¿Puedo matar dragones mientras...? No, no puedo. Me alegra conocerte en persona. Solo quiero hablar contigo. He buscado la forma de que pudiéramos hablar en privado, pero... No podemos hacerlo por mucho tiempo. Debemos darnos prisa. La situación en el colegio es crítica. Y hemos fracasado en los anteriores intentos de ponernos en contacto contigo. Creo que se debe al motivo mismo de nuestra preocupación. Este objeto, el Ojo de Magnus, como vuestro pueblo lo llama. La energía que emana de él nos ha impedido contactar contigo por medio de las visiones que ya conoces. Cuanto más tiempo permanezca aquí, más peligro se cierne sobre nosotros. Y por eso he venido en persona para decirte que hay que ocuparse de él. Me temo que no es tan sencilla. Debes entenderlo. La Orden Sijic no suele intervenir directamente en los acontecimientos. Mi presencia aquí será considerada una afrenta en la Orden. Y en cuanto hayamos terminado, me iré del colegio. Soy consciente de que mi llegada ha levantado sospechas. Especialmente por parte de Ancano, tu asociado Thalmor. Sea como sea, mi Orden no actuará directamente. Debes encargarte tú. Como ya sabrás, este objeto, el Ojo, es inmensamente poderoso. El mundo no está preparado para él. Si se queda aquí, se usará indebidamente. Muchos en la Orden creen que ya ha... O más bien, que algo sucederá pronto, algo inevitable. Creemos que debemos centrarnos sobre todo en las posibles repercusiones. Pero no podemos predecir cuáles serán. Temo que ya haya excedido los límites de mi orden. Pero te ofrezco esto. Busca a la augur de Dunlein aquí, en tu colegio. Puede que su percepción sea más lógica que la nuestra. Hace años fue un alumno del colegio. Hoy es... Algo muy distinto. No, no estoy seguro. Estará en algún lugar del colegio. Seguro que alguno de tus colegas sabe dónde se encuentra. Siento no poder servirte de más ayuda. Pero esta conversación requiere un gran esfuerzo por mi parte. Me temo que debo dejarte. Seguiremos vigilándote y guiándote lo mejor que podamos. Triunfar depende de ti. Nunca lo olvides. Vaya. Perdona. ¿Ibas a decir algo? Debes perdonarme. No debería estar aquí. Yo no sé muy bien qué ha pasado. Un monje de la Orden Sijic viene aquí después de tantos años y simplemente se marcha. No se ha marchado, está ahí al lado. No te hayamos ofendido de algún modo. Aparte de preguntar por ti, no me han dicho nada. Ha sido muy extraño, la verdad. ¿Ya ha estado Tolfdir contando historias otra vez? Pensé que había dejado claro que esto no era un tema adecuado para conversar. Por favor, no le dejes que siga hablando del tema. Vale. Él no quiere hablarme de ese tío. ¿Qué significa esto? Lo siento, me temo que no entiendo. No te hagas el tímido. Has pedido ver a un miembro concreto del colegio. Aquí lo tienes. ¿Qué es lo que querías? Ha habido algún tipo de malentendido. Es evidente que yo no debería estar aquí. Simplemente debería retirarme. ¿Qué? ¿Qué clase de artimaña es esta? Tú no vas a ninguna parte hasta que averigües qué tramas. No tramo nada. Mis disculpas si te he ofendido de alguna forma. Eso ya lo veremos. Este tío mola. ¿Quarani se llama? Parece The Assassin's Creed. Ezio. Aquí es Katim Patcher. ¡Claz! No estoy seguro de qué acaba de ocurrir. ¿Dónde tengo que ir ahora? Eh... Encuentro el augur de Doomline. Eh, bueno. Me apunta a esta dirección. O sea, ¿dónde con... O... O espero que no sea en el... Sótano ese. Espero que no sea ese sótano. Seguro que lo es. O no. O no. Seguro que lo contorte. Seguro que siempre estará aquí para ti, pase lo que pase. Siempre cu... Vaya. Hacía bastante tiempo que no oía mencionar su nombre. Santos dioses. Hace años que no he hablado con él. Se. Supongo que sigue en el pudridero. Pero no lo he comprobado. ¿Vas a ir a verlo? Le saludarás de mi parte, ¿eh? Bajo el colegio. No es el lugar más agradable. Así que, si vas ahí abajo, te ruego que vayas con cuidado. Vaya. Bueno, supongo que no le importará. Todo esto sucedió antes de que yo naciera. ¿Comprendes? He oído historias como todo el mundo. Era un estudiante brillante y un mago muy bueno. Era capaz de profundizar en el estudio de la magia como nadie hasta entonces. Pero creo que se obsesionó con cuánto poder podía amasar. Eso fue lo que acabó desencadenando el accidente. Bueno, sí. Qué vergüenza. No consigo encontrar mi alambique. Supongo que podría usar... ¿Qué es un alambique? Si te topas con él, ¿te importaría traérmelo? Mi alambique. Lo necesito para unos experimentos y no lo acabo de encontrar. Pues vale. Tengo que bajar a las mazmorras esas. Dios, qué ascazo. No quiero hacerlo. Pero tengo que hacerlo. Eso está... No me acuerdo dónde estaba tampoco. El podridero. ¿Puedo entrar por aquí? Sí, puedo entrar por aquí. Pero antes de entrar voy a cortar el vídeo porque soy un capullo y os dejaré con las ganas de ver lo que pasa luego en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado este capítulo donde decoro mi casa y hablo con este tío. Y como siempre, marcarlo como favorito, ponerle un más uno y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.